Ya estamos aquí en el hospital Puerta de Hierro, de aquí son nuestros compañeros del día de hoy que tienen el fantástico premio de disfrutar de un concierto en primera persona con uno de los grupos más importantes de nuestro país, porque Cadena 100 quiere ser la emisora y es la emisora que escuchas en tu trabajo y qué mejor grupo para venir a un hospital que jarabe, jarabe de palo en un hospital, jarabe, es que me veo, jarabe de palo en el hospital, es que buenísimo, jarabe de palo en el hospital, es que somos la bomba yo, jarabe de palo en un hospital, es que somos la culpable de todo, Ángela. Fuerte aplauso para Javi Nieves y Maramate Estás grabando, estás grabando Para los que no les conozcáis, son dos chavales que están empezando en el estudio del periodismo y bueno Tomás, que es que yo ya he trabajado mucho Con cual para curro que tienes Bueno Bueno, yo voy a decir una cosa, la primera, hemos venido escuchando el disco de Pau de la mejor manera posible, que me enseñó Javi Nieves, que es en el coche Sí, te lo puedes poner a tu pastilla y vamos cantándolo, o sea que... Bueno, cantándolo no, porque todavía no lo sabemos la letra No, pero no sabemos las canciones, lo sabemos una Pero danos tres días Y es verdad que el disco nos ha gustado mucho, pero nos va a gustar más aún verlo aquí Yo quiero preguntarte por la gira, Pau, que me cuentes un poco dónde vas a estar, qué planes tienes Si vas a estar aquí unas semanas, si te vas luego a Latinoamérica, cuéntame un poco Sí, mira, estamos ahora, salió el disco el 18 pasado Y entonces estamos ahora ya de ensayos Siempre vamos un poquito por delante del asunto Porque el día 6 presentamos en Barcelona, el 6 de marzo, en el teatro principal Y el 7 y el 8, que es viernes y sábado, aquí en la Joislava, aquí en Madrid Hoy no sé muy bien quién soy Hoy no encuentro la manera Hoy no sé a dónde voy Hoy no soy el que quisiera Bueno, yo lo primero tras escuchar el disco en el coche Sí, porque es verdad que es el mejor sitio para escuchar un disco por primera vez Porque le metes pastilla y no molestas a nadie La primera canción está llena como de luz y de color Es como muy... Metes rap Ese estado de ánimo, porque claro, el estado de ánimo que tenemos últimamente no es el más positivo A ti te sale Mira, en la primera y en la última En la última me dedico a dar leña a todo quisqui Y sobre todo a los que se la merecen Pero sí también en un tono así como siempre positivo Esa es bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Eso Eso es Bonito Todo me parece bonito Precisamente los músicos En fin No tenemos la obligación Pero de alguna manera Yo sí que me siento un poquito Obligado o con ganas de eso De por lo menos con nuestras canciones Intentar darle a toda esta situación un poquito de luz Y sobre todo porque Bueno, últimamente estamos viajando mucho Y España es como una gotita de agua en el mar O sea, el mundo se mueve Y la gente está O sea, dile a un salvadoreño O un guatemalteco Oye, que tenemos crisis Las crisis que ellos tienen son de otra manera Os lo aseguro, ¿no? Y ellos tían parante y trabajan y tal Y con buena actitud Bueno, pues en España debemos O por lo menos eso es lo que yo consigo O lo que mi aportación Mi granito a todo esto Nuestro granito a todo esto Es intentar pues aportar un poquito de luz Y de alegría al momento, ¿no? Que estamos viendo Coge mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Por Dios que está flaca A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Tu flaca!